Bienvenidos a 1895, mi nombre es Liliana. En este video aprenderán a colocar un rollo en una cámara Reflex. Voy a estar utilizando mi cámara Canon AE-1, esta cámara la compré por $24 en una tienda de donación. Voy a estar utilizando un rollo Arista.edu Ultra, blanco y negro, ISO 400, de 24 posiciones. Este rollo se vence hasta el 2022. El costo de este rollo es de $155, lo compré en Fotovenus. Si quieren saber el precio en dólares son $7 y han subido bastante desde hace dos años a la fecha. Vamos a comenzar abriendo la caja con cuidado. Esta caja la tenemos que guardar para el momento en el que vamos a revelar la película. En esta caja viene un instructivo, donde vienen los reveladores compatibles y los tiempos de revelado. Así que guarda esta caja, no la vayas a tirar. Vamos a sacar el rollo del envaseo donde viene y van a conocer lo que es una parte de la película que ya está por fuera. A esta parte se le llama lengüeta. Hay que tener cuidado de que no se vaya a meter esta lengüetita al rollo porque si no vamos a estar en problemas. Existe un aparatito llamado sacalengüetas que nos ayuda obviamente a sacar esta partecita, pero eso es para cuando vamos a revelar el rollo y queremos sacar la película sin tener que destapar el rollo con un destapador. Así que por favor ten cuidado con esta parte de la película al momento de estar colocándolo en la cámara. Coloca la cámara de modo que la parte posterior quede hacia ti. Hay que localizar la manivela de rebobinación de la película. Esta manivela nos ayuda a rebobinar la película cuando hemos terminado de tomar las fotos y también nos ayuda a que esté la película tensa para que no se mueva y pueda tener un avance correctamente. Después vamos a tirar o jalar hacia arriba la manivela de rebobinación de la película hasta que la parte posterior de la cámara se abra. Aquí estamos viendo que en el lado izquierdo hay una cavidad donde va a quedar el rollo y del lado derecho hay unos carretes donde va a quedar asegurada la película. La película cuenta con unos hoyitos en los extremos que son los que se van a enganchar en el sistema de carretes que ayudan que la película avance. Y por medio de la manivela se va a crear una tensión para que la película no se mueva y vaya avanzando conforme nosotros vamos moviendo la película en la manivela de avance o en el sistema de avance de la película. Colocamos el rollo de 35 milímetros en la cavidad izquierda de la cámara y vamos a jalar poco a poco la película como lo estás viendo para lograr que esta película llegue hasta los carretes que están del lado derecho. La película tiene esta forma recortada debido a que esta parte llamada lengüetita va a entrar en el carrete de la derecha. Este carrete tiene especialmente unas aberturas por donde se va a enganchar la película y por medio de los hoyitos y los carretes que tienen estos ganchos van a formar una tensión para que al momento de avanzar la película pueda asegurarse correctamente la película en el sistema de avance de la cámara. Una cosa es dejar la película tensa y otra cosa es dejarla apretada y mal alineada. Vean, escuchen y sientan cómo avanza la película antes de que cierren la parte posterior de la cámara. Les digo que escuchen porque al momento de cerrar la cámara lo que van a hacer es sentir y escuchar cómo avanza la película. Es importante que conozcan y que aprendan y practiquen sobre todo a colocar la película muy bien. Si se equivocaron la pueden quitar y volver a poner. Este pedacito ya está velado pero no interfiere con sus 24 exposiciones. Están diseñados los rollos para darles un margen para que ustedes puedan colocar la película. Así que no se preocupen. Yo siempre suelo avanzar la película uno o dos fotos aunque pierda un poquito de película. No me importa pero lo que me interesa es que por lo menos 20 fotos me salgan bien. Si ustedes llegan a mal alinear esa película o a ponerla muy apretada lo que puede suceder es que se rompa la película y que tal vez ustedes no se den cuenta y sigan tomando fotos. Y al momento de abrirla la película se rompió y no hay fotos latentes ahí. Pero vamos a pensar positivo y vamos a practicar varias veces para que esto no nos suceda. Ya que tengan esta habilidad van a poder cerrar la parte posterior de la cámara. E ir al contador de fotografías para checar si llegaron al número uno. Si no han llegado avancen con la palanca de avance de la película. Pero también chequen que al momento de avanzar la palanca la manivela de rebobinación avanza también. Esto quiere decir que la película está avanzando correctamente en la cámara. El último consejo que les doy es que si quieren identificar qué tipo de rollo está en cada cámara que usen. Pueden colocar un pedacito de la caja que viene diseñado para ponerlo en esta partecita que está aquí en la cámara. En esta cámara está un rollo blanco y negro ISO 400 de 24 exposiciones. Si te gustó este video dame una manita arriba, suscríbete al canal, dudas, preguntas o comentarios los puedes hacer a través de mis redes sociales. Yo soy Liliana Jiménez, nos vemos en el próximo video de 1895. Adiós.